¿Cómo presumo Uffit? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, por cierto, ¿quieres ver la animación que me refería yo para Víctor? La del bastón. Ah. 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 Qué bien. Ah. 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 Pues te vas a viciar a... Hay historias entonces, porque siempre va a pasar algo ¿Cuántas...? 46 kilos Me estoy meando Vuelvo a llamear La vuelvo Gracias 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 ¿Por qué Zero se ha estresado? ¿Por qué Zero se ha estresado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Insta estrés Total ¿Qué tal? Estoy mirando Estoy mirando Cositas 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 Gracias. Gracias. ¿Todavía seguías a full o qué? Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué te voy a decir? Es que ayer no tuve mucho tiempo para presentarme, que digamos. Veo que te vino bien la tela. Sí, me vino genial. ¿Qué sacaste? Me... Tuve un percance. ¿Y eso? Tuve un percance porque, claro, la señora de la ropa, ¿vale? Se conoce que me dijo, sí, sí, esto cuesta 40, no te preocupes. Y por lo que sea, por lo que sea, me dijo, no tienes suficiente. Así que tuve que hacerlo dos veces el traje. Habrá que enseñarle de matemáticas. Sí, sí, sí. Si es que... Claro, yo me quedé en plan... Yo juraría que tengo 50. Pero vale. Es la... Igual... Eh... Por hacerte el degradé... Por tatuarte y todo eso, realmente cobran, eh. Sí, eso... Eso también lo... Eso también lo mire. Pero... Pero tenía exactos, ¿sabes? Tenía exactos para... Para los 40. Y... Ya te sacaste la diana de la espalda. Eh... Totalmente. Totalmente. Al menos... Ya es un paso. Bueno...